¡Aaaaaaah! ¿Qué? Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de la campaña de Jake y Sherry Si no me equivoco Y tenemos aquí a Angs con nosotros, que está aquí apuntando para arriba Con su revólver, su magnum y toda chula Y bueno, en el anterior capítulo estuvimos aquí luchando contra el bicho ese gordo Si man Lo matamos y nos caímos ahí al pozo este, así que a ver qué hay en el pozo este ¿Cuál? No, en el pozo este donde estamos Ah, esto es un pozo Yo qué sé, esto es como un pozo, ¿no? Uh, está muy oscuro Esto es como un... un sótano Si digo yo, tío, ¿por qué he empezado a contar esto? Porque morir a cuchilladas es la peor muerte Los mercenarios confió No elegimos como morir Así es como... ¡Hostia, tío! Joder, susto Qué asco, tío No... Deja que cae, tú ¿Te acuerdas de los videojuegos típicos de estos que hay un juego de maniquíes y de repente te dan la media vuelta y empiezan a avanzar los maniquís? ¿Te imaginas que empieza a pasar algo así por el estilo? Pues mira, daría bastante miedo A ver si va a haber algo dentro del maniquís o algo de eso No me suena Eh... Quieren estudiar los anticuerpos de tu sangre Y les da igual si estás vivo Me iba mejor como mercenario No pienso dejar que te pase nada ¡Oh, oh, oh! No te necesitas No, no A mí Solo a mi sangre Bueno, pues por mí es tu mente Si es tu tía que era lo que haces Ah, ahí me pica la nariz A ver... ¿Ahí hay algo? Mira, tú, allí enfrente un bicho Tío, es un maniquí con... Una capucha No, pero mira, tío Mira detrás, con la cara esa ¿Has visto que hay un grafiti en la cara? Pintada La mazo, no sé, en particular ya, es un loco Hostia, es verdad Tío, y el maniquí se coló en la cabeza, eso, tío, tapá Es como el dibujo de un loco, eh Está jaqueca, tío, eh ¿Jaqueca? Está dando... Está dando... Jaqueca, jaqueca es jugando todo en la cabeza Por eso Igualmente, da dolor de cabeza esta mierda Da dolor de cabeza Da mal rollo, tío Da yuju Eh, espérate, espérate, míralo Lo que hay allí enfrente ¿Dónde? Allí enfrente No veo nada No emplees más de serpiente Joder, cojones, está... A tomar por culo Vale, ya está Tenemos que... Yo tengo que coger Yo quiero conseguir... Cuando terminamos la serie y todo eso, tío Me pondré yo Por mi cuenta A ver si encuentro Todos los emblemas A ver qué dan A lo mejor dan algo chulo Si dan algo chulo Pues me lo dice y lo grabamos Va, y lo buscamos De todo y haces una guía rara de esas Unas Donde me disparas tío Aquí No hay un disparo Me disparo en la cabeza, ¿no? Como le he tirado ¡Viva, viva, viva! Qué pasas... Son míos todos Tengo que ponerlos No hay nada No hay nada No hay nada ¿Viva de dónde ha dicho qué...? Ah, por ahí Mira cómo te voy a correr A lo mejor Te imaginas que no dan un arma con munición infinita Es que en todos los Resident Evil Hay armas con munición infinita Si En el 4 me acuerdo En el 4 sabes cual Que nunca conseguí El láser El láser es el único que no conseguí Pero por ejemplo tuve Un bazooka y tenías Una metrieta también con munición infinita Algo de eso El mejor reseña fue el 2 y el 3 Pues yo el 4 tío Es que el 2 no fue El 3 no me lo riesgo a pasar nunca Pero hostia mira Los pavos estos Eh Chris Verdad Te acuerdas Lo de la otra campaña Mira tu querido Pierre Si Si Es un mercenario Pero ahora está bajo la protección del gobierno No es una amenaza para la BSA A menos Que alguien me pague Que acabas de decir Ueh Mis dos personajes se pelean No es una amenaza para la BSA No es una amenaza para la BSA No es una amenaza para la BSA Mira te lo que están así Y los que tienen chimenea los tiran por la chimenea y si no por la ventana Joder Lo sueltan ahí como una bola Nosotros corremos no No Matamos No joder No Si Claro ¿Por qué? Tienen que matar los Chris y el otro Que ya lo matamos una vez Eso en su campaña En esta tenemos que matarlo nosotros A la mierda que lo maten ellos A la mierda que lo maten ellos Corre a un ciego el lado tu No es Busca mierda No es que tenemos lo mismo Tenemos que subir arriba Aquí arriba había bichos Si Yo estoy cogiendo la munición que estaba Aquí A ver Luego teníamos que avanzar por aquí Por aquí Cris Te echaremos una mano ¡Ah! Están aquí Oye Hostia tío Lo viene de tránsito No te preocupes por mí Puedo arreglarmela Si tú necesitas ayuda Bueno Ven a la por el lado Bueno Solo cinco cuatro veces más Se te oye robot No jodas Si Como buena la suena tío No se colgué tío Es que la mía Entendete el tronco Me da como un culo tío ¿Qué tal medio cabrón? No veo Intenta colgar y voler No sé Que estoy colocando cargas en la batería santita Como ya ha pasado Se me sigue escuchando Si Si Se te oye robot Espera Es que ahora no puedo Yo te cubro Un momento Un momento Habla Ahora si se oye bien Joder Que aquí no paran de caer Hay que disparar Muerte ya cojones Le pego ocho mil patatas Ah vale que tengo la energía baja Hostia No me da cuenta Siempre se me ha olvidado la energía Tú tenemos que darle en la En la esta Sí En la cocorota Ahora Sáltale encima ¿Puedes tú? Tú se me acerca Vete por él Sáltale en la chepa ¿Cómo? Ahora Ah Ah Tocase Me ha dolió eso Si Mucho Bala Al suelo A ver si se me acaba el encima Me ha dolió ¿Puedes saltar tú ahora? Si Por ahora estoy disparando desde aquí Me ha costado tener la X ¿A que si? Si Cuidado Que va a explotar Que explote Yo estoy en el suelo ¡Pum! Mira tú Es como mierda Ah que se ha muerto ya Si te quieres bañar de mierda Ven aquí Eh tío Me desintoxica o algo de eso Que cascazo Eh esto era algo ¿No? Eh tú verdad se me está bajando la vida Ahora como di cuenta 4.000 me han dado Se me está bajando la vida Por estar ahí en medio Qué mal cabrón Si te lo he dicho Me desintoxica o algo de eso Tío Eh tu Eh 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 Por aquí tiene que haber una de estas ¿Te imaginas que haría una de estas nosotros sin darnos cuenta? Una placa Si algo de eso porque si te das cuenta es un este de muy grande Ahora por donde tenemos que ir No sé, yo estoy viendo por aquí Madre, 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 hijo de puta, he saltado por él Tío, no le doy Cabrón, me ha golpeado Mata a Román Voy a venir hacia arriba, el que hay Teníamos que, en la de campaña Mira, seguro que tenemos que hacer lo mismo, es igual Hay que subir Eh, ¿qué te ha pasado por ahí? Eh, tú Tú que me lias puñetazos con él, lo joda ¿Qué te están haciendo? Me está poniendo que necesitas ayuda No necesitas ayuda, yo me lias aquí a puñetazos con ellos Mira, oh Estoy colocando cargas en las baterías antidearias Me llevará un rato Hace unos minutos Solo necesito un poco más Bueno Tú, como me estoy hinchando aquí a hostias, tú Cabrón Apuñetazo Oh, oh, oh Mira lo que tengo ¿Qué tienes? Te lo he quitado Cabrón Está guay, yo me estoy hinchando aquí a hostias con todo Te he quitado el otro No los mates, que yo los mato aquí a puñetazos Igual, te los quiero quitar Guau, yo he hinchado aquí a guardias Me quedo solo, man Otro Vale, ya están puestas las cargas Ah, ah No, cuidado ¡Hostia! Sale de ahí Ese es tu edificio ¡No jodas! ¡Me voy a aplastar! ¡Lul! ¿Qué ha pasado? Subterráneo Subterráneo Ay, me ha cuchillado uno Ya estoy en el subterráneo, eh ¿Ya? Sí Está donde está, ¿no? No ¿En el edificio donde yo estaba? Pues, seguro entras abajo hay unas escaleras ¿Y si lo matamos mejor? No ¿Seguro? No puedes subir a él a la chepa Déjalo Tengo aquí un este, tú Cuenta que matarlo Que no, que se lo matamos ahora Es el que matamos ahora Sigue hacia delante ¿Seguro? Que sí Yo quiero matarlo, a lo mejor da algo Que no, cabrón Que sea, que hay que matarlo ahora ¿Qué te ha pasado? ¿Y ese grito? Está bien ¡El bicho de izquierda, tío! ¡El bicho de puta! ¿Qué ha aparecido de repente, tío? Tío, que ya he salido fuera del subterráneo Y tú todavía ni has entrado ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¿Dónde estás? Ahí se ha cargado la esta Donde está disparándole con la torreta Cabrón, ya estoy fuera Tío, si le podemos matar, yo creo, eh Con las torretas Hola ¿Eh? Coge las torretas Vamos a intentarlo, tío Vamos a intentar cambiarlo Ve, ve, ve Mira, mira, mira Se le ha abierto ya algo, tú En el estómago O algo de eso En el culo, tío ¿Lo ves ahí en medio? ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Hostia, qué guantazo! ¡Socorro, man! Voy Toma Te medico Con una pasti ¡Otra vez! ¡Cabrón! ¡Roman ha disparado! ¡Me han hecho algo, tío! Te voy a nadar por el culo Hay aquí un francotirador Se ha matado Hay un francotirador o algo, eh Por ahí Cabrón Si es que te he dicho Que te metas al subterráneo Hace un siglo ¡Uuuh! Tío, pero yo quiero cambiar No sé, tío Hacer la misma historia otra vez Pero, ¿qué no puedes hacer otra cosa? ¿Pero? Que es el que... ¡Cabrón! Que es el que matemos ahora, coño ¿Pero? ¡Hostia! ¡Que sí, cojones! ¿Lo hago yo aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Ves? Ahora Ahora es cuando hay que matarle Pero porque ya he salido del subterráneo Ah, que hemos salido del subterráneo Eh, tú, ahí hay cosas No se ha cogido ¡Hostia, qué puñetazo ha pegado a esto! ¿Eso no? ¡Quítalo con esta mierda! Ahora se ha caído la mierda esa de la espalda ¿No se ha caído? Parece que sí, pero no Eh, un endnater por ahí, cuidado Ahora no está Me he pegado con el... Le veo, le veo, le veo ¡Ajá! Te lo he quitado Eh, ¿y esos rayos? Me he quitado con las baterías antiaéreas ¡Me he quemado un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Ah, no! ¡Esto es con la ruleta! ¡No, dale! Ahí está ¡Ay, tío, joder! El puto salco tirador de mierda Me la va a comer ya, hombre A un dios Te voy a meter el rifle por el ojete A lo mejor te gusta Oye, tírame la escalera, por favor, corre Corre al fondo, entreme la escalera Ahí Ahí Tíramela Vale Y el otro sniper, ¿dónde está? Ah, está aquí Vale, esto es un municio muy bien ¡Coño! ¡No! Tú, hombre, no la muevas No la veo Pero él es para acá, que no la veas ¿Dónde estás? Tú, de la otra torreta Pero no la veo Ya vine ¿Ya ves? Está ahí Antonio, a tu izquierda Antonio Ahora sí, ahora sí ¡Ale, man! Dios, Dios, cómo le reviento con esto Tengo la espalda ¡Víjame! Casi se me va ¿Ya está muerto? Sí No ¿Ah no? Casi se me va ¿Ya está muerto? Sí Casi se me va ¿Ya está muerto? Sí ¿Ahora? Juan, dale, vale, subete Ya está muerto ¡Eh, pues bájate tú! Que nos da un cosa autocha Eso sí Está aquí por la escalera ¡No! No nos ha dejado verlo Coger lo que diga Vamos ya Consejo pelear otro Ya la tu dirás Casi tu es de 0 Como le mira Como si perdonase la vida A lo mejor se conocen o algo ¿Te lo imaginas? No Fin del capítulo ya verás Disparo rápido Eso nunca lo hemos hecho Si, dale dos veces a la R1 ¿No? Ah si, pues nunca lo he hecho ¿No era eso? No sé Ahora que pasa, se estrellan Pero hay algo que considerar El señor Muller pide una compensación por su cooperación 50 millones de dólares Mira, es mucho Es mucho Seguro ¿En serio? Están mintiendo Ese tipo de artes con el que también te llevas ¿Te refieres a Chris? Ese mismo ¿Qué pasa con él? Uh Fuma Eh, tú no jodas Vamos a pegarnos aquí en el helicóptero Y nos empiezan a bordar Míralo Guardando ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Mira por las estas Tú a ver Eh Aquí, aquí Eh Eh Ah Ah ¿Qué? Ah 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 ¿Qué hace aquí? No estamos volando ¿Qué es aquí? No estamos estrellando ¿Qué es aquí? Para No tengo balas Ah, ah Me saco Me saco No me ha sacado No me ha sacado Joder, menos mal 63, menos mal Tú me has dado un perrón Eh, te falta uno ¿Dónde está? Aquí ¿Me deja? Que no entres, cabrón Tú no me deja coger esas balas Me ha cogido otra vez Te estoy salvando el culo Esas balas no son para mí Yo no tengo aquí balas Espérate Para afuera No tengo, tío Ya había dos Y aquí el spray No son para mí Toma, Tochago Nos ha pegado ¿Qué ha sido? Por la espalda Nos ha salido Tú, que nos encendía el este Mira, que estamos Tú, el El piloto Mírale, el piloto ha muerto Cogerle la munición Tío Eh Yo no sé qué hacer Es que no puedo hacer nada No tampoco Pégale el puñetazo Como en el estuario Mira La porra eléctrica Muere Dios santo, tío Me cago en la hostia En serio Bicho mierda Si no? Van a reventar todos No jodas Corre, corre, corre ¿Dónde está? Al círculo Oh, si lo cae Oh, si nena Socorro No jodese, hijo de puta Estrellate Estrellate Me voy a caer aquí, vente al fondo Cogelo Ya, yo cogí uno, cogí el otro A la mierda, me ha matado Auxilio Dame pildura Uu, 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 hh ¡Para esa mierda! ¡Páralo! Se me ha calentado el arma Se me ha calentado Habrá que disparar a los vehiculos ¡A la mierda! Hostia, el hijo de puta, está ahí Dispara el barril Dispara el barril, yo no tengo balas Dispara, que me caigo, que me caigo, cabrón Disparalo ya, disparalo ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Tú, me la he cagado! ¡Ya he caído! A mí también ¡Joder! Se nos ha ido el paracaídas, tío Pero es que ha sido demasiado rápido, tío No me da cuenta casi Vale, atento, eh Yo creía que tenemos que esquivar o algo Dispara, dispara el barril Yo me caigo y no puedo, no tengo nada ¡Bum! ¡Cata boom! ¡Joder! ¡Qué rápido, eh! ¡Beno man! ¡Lol! ¡Me has tirado, cabrón! ¡Agárrate! ¡De los cojones! ¡Qué chaval! ¡Venga, hombre! Y los restos no dan... ¡Ay, ay, ay! Ya decía yo Eh, tío, pero un paracaídas roto te revientas, tío ¡No te resuelvo, no joda! Vamos a caer en blandito Vamos a caer en la nieve ¿Sí, no? Ah, mira, yo más precisión ¡Joder, tío! Es que poca precisión me ha salido hoy, eh ¡Oh, yo rasco oro y tu plata! Vamos a comer los huevos Bueno, pues nos despedimos aquí Porque si no se ha alargado mucho el vídeo Esperemos que os haya gustado Like y favoritos Y comentad ¡Jodete! Cabrón, hasta pronto Hasta luego